Después de que el rector de la máxima casa de estudios de la entidad, Jorge Olivera, ratificara a Omar Ramírez Lala como técnico del conjunto de fútbol de Potos de la Liga de Ascenso, esto fue lo que dijo el timonel del cuadro universitario. Bien, me siento muy agradecido con él, no solo por este apoyo que me ha brindado en esta temporada más, sino por el hecho de que desde que llegó a la administración, él confió en mí y hoy estamos haciendo bien las cosas en conjunto con todo un grupo de seguidores de Potos, de gente profesional y una vez más tendremos que demostrar que hay que aprovechar estos momentos con trabajo, con dedicación y con mucha unión. Por supuesto que el rector ha pedido que se venga, que se dé el título y puede ser en la Copa MX o en el torneo de Liga. Nosotros mismos pusimos la vara alta, como se dice en el argot del fútbol, pero ya nos dimos cuenta también que con la voluntad, con un replanteamiento y con la mejora de todo lo que se tiene por mejorar en base a los análisis que se están realizando, yo creo que todo es posible. En cuanto al plantel que se estará conformando ya después de que terminaron las vacaciones y esta semana comienza ya la pretemporada para el equipo, ¿qué se piensa en la dirección técnica en cuanto a quiénes se irán del grupo o quiénes llegarán? Esto dijo Omar Ramírez. En su momento daremos la lista de las altas y bajas y serán mencionados como jugadores que se intentará que tengan minutos quizá en otro plantel para que ellos puedan aprovechar y seguir con ese proceso que han tenido. Por supuesto que habrá refuerzos y como lo dijo el señor Jorge Olvera, tres serán del extranjero quizás, pero también hay prioridad sobre los mexicanos. Y ahorita lo que a nosotros nos compete es buscar algún jugador de los que pueden venir a prueba o de los que conocemos que andan circulando en otro país y que sean mejores o que vengan a competir contra los que tenemos. Luego de lo hecho en el último torneo donde se avanzó a la liguilla para ubicarse dentro de los cuatro primeros lugares de la clasificación general después del torneo regular, Potros quiere cumplir mejores expectativas. Ya se planea la pretemporada para el equipo estudiantil. No es una obligación el hacerlo en playa ni en un lugar en específico. Lo más importante es que se lleve a cabo un trabajo en donde cumplamos con los objetivos y lo que estamos buscando es un lugar donde tengamos cancha, tengamos gimnasio, el equipo puede estar concentrado. En cuanto a partidos de pretemporada ya se tiene al menos algunos confirmados y podrían llegar otros para completar el número de juegos de cara al clausura 2017 de la Liga de Plata. El equipo quiere hacer cinco partidos. Ahorita de los equipos que sé que están confirmados es Celaya, es Tampico, es Puebla hasta el momento. Con la posibilidad de que también hay un partido con, puede ser Veracruz, puede ser este, alguno de los que están en la Ciudad de México. Desde Toluca, México con los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.